Hola, desde las entrañas de uno de los crímenes más impunes del mundo, mando mis felicitaciones por el nuevo libro del juez Baltasar Garzón de la lucha contra la impunidad. Precisamente esa lucha contra la impunidad, y como dice también su título, es la gran esperanza de las víctimas. Y en este sentido queremos agradecer todo su trabajo, y especialmente la ayuda que desde hace muchísimos años, con ocasión primeramente de los cursos en el Escorial, y con posterioridad ha podido proporcionar al Comité de Apoyo al Tíbet y a todas las víctimas tibetanas durante toda la investigación de los casos en la Audiencia Nacional. En cierta medida, pues somos todos herederos de esa gran causa primera original, que es el caso Pinochet, y de ahí hemos podido todos tirar del hilo para buscar justicia a las víctimas. Y precisamente, como también dice el libro, hay que mirar hacia un futuro. Hacia un futuro porque quedan muchas más víctimas a nivel internacional, quedan nuevos crímenes que jamás han sido investigados, y precisamente estamos en las entrañas de la Union Carbide en Bhopal, que es uno de los crímenes que aún quedan en la impunidad. Y es una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia internacional. Las víctimas de Bhopal, aún después de ahora, de 35 años, aún reclaman justicia y una reparación para el crimen contra la humanidad cometido contra gran parte de esta población de Bhopal, y de lo cual hubo, a través del escape de gas de esta gran corporación, más de 20.000 muertos y más de medio millón de damnificados. Ese es el futuro de la justicia universal. El futuro pasa por enjuiciar a corporaciones, por enjuiciar crímenes ambientales, ecocidios, y crímenes contra la humanidad cometidos por grandes corporaciones. Y en este sentido, debemos todos apostar y continuar en esta lucha por los derechos. Porque la gente de aquí, de Bhopal, y de tantos otros sitios, no tienen los medios necesarios para acudir a la justicia. Y por lo tanto, esa lucha contra la impunidad no es un derecho nuestro, sino una obligación que tenemos, jurídica y moral, los que vivimos y tenemos la opción de dar ese paso. Y en este sentido, el juez Baltasar Garzón siempre ha sido una referencia y siempre ha estado al lado de las víctimas, como dice el libro, como una última esperanza de esa justicia universal para buscar esa reparación. Y por lo tanto, a partir de ahí, debemos unir esas fuerzas y sobre todo, animar en nuestro país para que en un próximo gobierno, esa reforma de la ley de jurisdicción universal, que ha quedado aún en la brecha y pendiente de hacerse efectiva, pueda ser una realidad. Por lo tanto, no debemos renunciar a seguir en la lucha y, en este sentido, tratar de que las relaciones internacionales no sean tanto dictadas por los intereses económicos y comerciales, como hemos visto que dio lugar al origen de la última reforma al cerrar el caso Tíbet por la presión china, o como, por ejemplo, aquí, esta impunidad que continúa por los intereses de las grandes corporaciones, sino que debieran regirse esas relaciones por los valores que predica, entre otros, la Unión Europea, que sean una realidad y, sobre todo, por el derecho internacional de los derechos humanos. Un fuerte abrazo, mi admiración, reconocimiento y profundo agradecimiento al juez Baltasar Garzón durante todas estas décadas de lucha contra la impunidad en favor de las víctimas de crímenes internacionales. Un abrazo.